¿Cuál es el mejor tipo de magnesio? Si tomas magnesio o si te recomendaron hacerlo, tenés que ver esta charla. Existen más de 10 tipos diferentes de magnesio y en esta charla te voy a contar muchos datos. ¿Cuál deberías elegir si sos diabético? ¿Si tenés insomnio? ¿Si tenés estreñimiento? ¿Si querés que actúe más en tu cerebro? ¿Cuál es la diferencia de precios? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y mucho más. En esta charla todo lo que tenés que saber de todos los tipos de magnesio para que así gastes menos dinero y aproveches al máximo sus beneficios. Y vamos a ir directo al grano. ¿Por qué deberías tomar suplementos o por qué yo le recomiendo a mis pacientes que tomen suplementos? Te voy a dar seis razones rápidamente. La primera, muchos de ustedes y de nosotros en Occidente tenemos o estamos en riesgo de tener déficit de magnesio. De hecho, se estima que 6 a 7 de cada 10 personas tienen riesgo o tienen déficit de magnesio. La segunda razón es porque este 60 al 70 por ciento ni siquiera lo sabe. Cuando el magnesio baja un poquito, no tenemos ningún síntoma, no sentimos absolutamente nada, pero aumenta el riesgo de varias enfermedades. Y ahí es cuando ustedes dicen, pero yo me hice un análisis de sangre y me dio que mi magnesio está bien. Ojo, esto es un error. Cuando nosotros medimos el magnesio en sangre, no sabemos si está bajo en la mayoría de los casos. El 99 por ciento del magnesio de tu cuerpo está dentro de tus células, no en la sangre. Entonces, cuando vos medís y en la sangre te da normal, tus células ya pueden estar con un magnesio disminuido y es muy difícil de diagnosticar el déficit leve a moderado de magnesio. Y es por eso que yo muchas veces les sugiero a mis pacientes, porque yo les digo el 70 por ciento de los occidentales tiene o está en riesgo de tener no da síntomas. Es muy difícil medirlos y encima aumenta el riesgo de enfermedades como enfermedades del corazón. Te digo más, el magnesio participa de más de 300 reacciones químicas en tu cuerpo. Es el cuarto mineral más importante. De hecho, tus células producen energía utilizando magnesio. El músculo, se mueve utilizando magnesio. Las neuronas se comunican utilizando magnesio. Fíjate si no será importante. Y la quinta razón que me parece en la práctica la más importante. Tomar magnesio es muy seguro. Este suplemento en la mayoría de los casos no tiene prácticamente efectos secundarios y yo te voy a contar cuáles son los efectos secundarios y cómo podés evitarlos. Pero en la mayoría de las veces no te van a producir síntomas molestos y los probables beneficios son muy marcados. Ahora, existen tres formas de aportar magnesio a nuestro cuerpo con los alimentos, que al final te lo voy a contar en un bonus, con los suplementos que vamos a hablar ahora de todos los tipos. Treonato, glicinato, gluconato, cloruro, taurato, citrato, orostato de magnesio y la tercera forma con los alimentos más los suplementos. Yo te voy a contar incluso cuál es el tipo de magnesio que yo utilizo y por qué. Pero empecemos con la dosis. Doctor, yo estoy tomando magnesio. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto debería tomar si soy hombre y mujer? Lo más importante de la dosis es esto que está acá, que lo tomes puro. ¿Y qué estoy queriendo decir? Cuando vayas a comprar, por ejemplo, treonato de magnesio o taurato de magnesio, vos podés leer, por ejemplo, treonato de magnesio 2000 miligramos. ¿Será que te está aportando 2000 miligramos de magnesio? Cuando vos des vuelta y veas la etiqueta, vas a ver que muchas veces estos frascos y estas pastillas traen cantidades insignificantes de magnesio 100 miligramos, por ejemplo, o taurato de magnesio 600 miligramos. Contiene 500 miligramos de excipientes y de taurato y 100 miligramos de magnesio. ¿Pero cuánto deberías consumir vos? Entre 250 y 400 miligramos de magnesio. Entonces, cuando vayas a comprar el magnesio, fíjate atrás. Si dices 600 miligramos, adelante, fíjate atrás cuánto trae de magnesio puro, también llamado magnesio elemental. Si dos pastillas, por ejemplo, te aportan 300 miligramos, es un buen suplemento. Si una pastilla te aporta 300 también. Es decir, la dosis que tomes tiene que rondar los 300 miligramos si sos mujer y los 400 si sos hombre. 250 también está bien, sobre todo si te alimentas bien. Entonces, muy importante que realmente lo que consumas sea magnesio y no solo taurato, no solo treonato, no solo glicinato. Ahora, sin más preámbulos, ¿cuál es el mejor tipo de magnesio? Primero vamos a analizar uno por uno. Yo te aseguro que acá está el magnesio que tomas y después te voy a decir cuál es mejor para mí. Número uno, treonato de magnesio. El treonato de magnesio es muy conocido. ¿Sabes por qué? Porque tiene la capacidad de atravesar una barrera que está entre el cerebro y la sangre y al atravesar esta barrera actúa muy bien a nivel cerebral. Es decir, atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando vos tomes este suplemento, podés estar seguro de que va a actuar a nivel cerebral y por eso el treonato de magnesio es uno de los más utilizados para la ansiedad, el insomnio y el estrés, que es una de las principales razones por las que damos magnesio muchas veces. Por otro lado, el treonato de magnesio se absorbe muy bien en el intestino y llega rápidamente a la sangre. Pero hay un detalle que es muy importante que lo sepas. El treonato de magnesio es uno de los más caros en el mercado. Puedes buscar en las tiendas virtuales y vas a ver que ronda los 20 a 40 dólares, cuando otros tipos de magnesio rondan los 10 a 15 dólares, incluso menos. Y te doy un secreto que yo lo utilizo con mis pacientes. Si vos mandas en una farmacia que vos conozcas, donde hagan suplementos y les pedís que te hagan magnesio 300 miligramos con treonato, con glicinato, te va a salir mucho más barato y vas a estar seguro de que eso que te están vendiendo es realmente treonato. Entonces hace lo que te preparen para vos en farmacias que hagan preparado magistrales. Ojo, que sean farmacéuticos de verdad, acreditados para que lo que te vendan sea magnesio. Glicinato de magnesio. Para mí este es fantástico. Yo te dije que te iba a decir para mí cuál era el mejor. Si bien todos son buenos, para mí el mejor es el glicinato de magnesio. ¿Sabes por qué? Por varias razones. Pero la principal es que se absorbe muy bien, llega muy bien a la sangre, es muy tolerable. Algunos magnesios dan diarrea. Ya te voy a contar cómo disminuir esto, pero sobre todo porque tiene glicina. Y si vos te acordás mi charla de glutatión, te acordás del glutatión, que era un antiinflamatorio, un antioxidante que servía para dormir mejor y demás. Bueno, la glicina forma parte del glutatión y la glicina por sí sola se utiliza para dormir mejor. Entonces los pacientes que toman magnesio para combatir el insomnio, la ansiedad, el estrés, el glicinato de magnesio una hora antes, en conjunto con otros cambios del estilo de vida, puede mejorar muchísimo tu sueño. Y muchos de ustedes dirán, doctor, pero lo que yo tengo es bisglicinato de magnesio. ¿Será lo mismo? Es casi lo mismo. Es como una fórmula un poquito más nueva, que es un poquito más tolerable al estómago para los para los pacientes que les cae mal. Es por eso que para mí el glicinato de magnesio es bastante bueno. Y te digo más, es uno de los mejores precios del mercado. Aunque si vos buscas y te lo mandas a preparar, casi todos son relativamente baratos. Vayamos por el tercer tipo de magnesio, gluconato de magnesio. Este tipo de magnesio es excelente. Es uno de los más utilizados del mercado. Todo el mundo lo toma. ¿Sabes por qué? Porque cae muy bien a la panza, da muy poquita diarrea y casi todo el magnesio se absorbe. Es decir, su biodisponibilidad, la disponibilidad al llegar a la sangre es fantástica. Pero tiene un detalle. La mayoría de los preparados que figuran en el mercado no llegan a esta dosis que yo te digo de entre 250 y 400 miligramos. De hecho, cuando miras la etiqueta vas a ver que dice que tienen 40 miligramos de magnesio, que tienen 50, que tienen 80. La mayoría tienen muy poco. Claro que lo compensan absorbiendo lo mucho mejor, pero es como el detalle que a mí no me gusta. Respecto al precio, tiene el precio promedio de mercado. Entonces no es ni caro ni barato. Vamos al siguiente. Cloruro de magnesio. Si vos entrenas, especialmente si corres o andas en bicicleta, seguro que conoces el cloruro de magnesio. Muchas veces vienen en bebidas o en sobrecitos para preparar. Ojo, no confundas con las sales de baño de magnesio. Estos son sobrecitos que son vía oral y lo utilizan los deportistas. ¿Sabes por qué? Porque hay estudios pequeños que muestran que se lesionan menos, que tienen menos calambres y que aumenta la resistencia. Ahora, no está nada comprobado al 100 por ciento de que el cloruro de magnesio puede ayudarte en esto. Pero si sos deportista, tal vez el cloruro de magnesio sea la mejor opción para vos, sobre todo porque su precio es uno de los más baratos del mercado. Vamos con Taurato de magnesio. A mí el Taurato de magnesio me encanta por varias razones, pero la primera porque tiene en general buenas cantidades de magnesio y la segunda porque trae taurina. La taurina es un aminoácido que en nuestro cuerpo se utiliza por todo el organismo, pero que en estudios de laboratorio mostró que podría mejorar tanto la forma en la cual se libera la insulina como la resistencia a la insulina misma. Entonces vas a ver que cuando haya un paciente diabético se le puede dar cualquiera. No me malinterpreten, pero el Taurato es una buena opción para los diabéticos porque podría ayudar a mejorar el control de la diabetes. El Taurato como contraposición o como punto malo es uno de los más caros del mercado junto con el Taurato. Entonces, ojo con el tema de precios. Vamos con el citrato y sulfato. El citrato y el sulfato de magnesio son dos tipos de magnesio que se utilizan. ¿Sabes cuándo? En el estreñimiento, porque se absorben poquitos, no aumenta tanto los niveles de magnesio en sangre, pero aumenta el tránsito intestinal e incluso puede llegar a causar diarrea y esto incluso puede hacer que perdamos mucho magnesio. Ojo con este punto. Entonces estos dos tipos de magnesio en general no se utilizan tanto para suplementarlo, aunque sí se pueden dosis pequeñas. Se utiliza más bien para mejorar el tránsito intestinal de los pacientes que estén estreñidos. Tanto el citrato como el sulfato se utilizan en periodos cortos, porque si vos tomas un laxante entre comillas por mucho tiempo, tu hábito intestinal se va a acostumbrar a eso y no es lo mejor. Entonces no te recomiendo utilizarlo a largo plazo en dosis muy alta, en dosis laxantes entre comillas. Y por último, uno de los que más me gusta a mí, el orostato. El orostato es un tipo de magnesio, orostato de magnesio. Es un tipo de magnesio raro, difícil de conseguir, pero estudios de laboratorio muy interesantes y estudios pequeños en seres humanos muestra que el orostato puede mejorar las enfermedades cardiovasculares un poquito más que el resto de los magnesios. Y yo soy cardiólogo. A mí todo lo que tenga que ver con disminuir el riesgo cardiovascular me interesa. Y si este tipo de magnesio tiene la chance de disminuir un poco el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que son las que más matan en el planeta, a mí me gusta utilizarlo. Ahora es difícil de conseguirlo. Ahora te estarás preguntando, OK, doctor, ya conozco la mayoría de los tipos de magnesio. ¿Cuál uso? Te voy a dar tres claves fundamentales. La primera, si sos diabético, dijimos que tal vez el taurato sea el mejor. Si tenés enfermedades cardiovasculares, dijimos que tal vez el orostato sea mejor. Si tenés insomnio, dijimos que el treonato, el glicinato o el bisglicinato de magnesio sean lo mejor. Si estás estreñido, el citrato y el sulfato utilizado poco tiempo para mejorar el tránsito intestinal puede ayudarte. Ahora, muy importante. Ojo, porque estarás pensando, doctor, pero yo soy diabético y tomo glicinato. ¿Tengo que cambiar? No, no tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque si bien yo te marqué las diferencias entre los distintos tipos de magnesio, las diferencias nunca son tan importantes como suplementarte correctamente con magnesio. ¿Qué quiero decir? Lo importante, yo te dije, es tener esta dosis de 250 a 400 miligramos, más cerca de 400 del hombre, más cerca de 300 la mujer. El resto son aditamentos. Entonces, si vos ya estás tomando glicinato, si ya estás tomando taurato, si estás tomando treonato, si estás tomando treonato, pero si vas a comenzar a tomar o si conoces a alguien que tome, fíjate qué magnesio toma y le podés contar incluso estos beneficios. Y lo anteúltimo, antes del bonus. Doctor, pero ¿quiénes están en más riesgo o quiénes usted le sugeriría tomar magnesio? Bueno, los diabéticos en general tienen el magnesio bajo y no lo saben. Se ha visto que esta población tiene el magnesio bajo. Por eso a la mayoría de mis pacientes diabéticos yo les sugiero tomar magnesio. Otro es los pacientes que toman mucho alcohol. El alcohol disminuye los niveles de magnesio y estos pacientes tienen que tomar. Otra causa son utilizar ciertos medicamentos. Por ejemplo, los protectores gástricos, el omeprazole, el pantoprazole y todo eso, disminuyen la cantidad de magnesio. Entonces tal vez sea bueno que te suplementes con magnesio. Otros medicamentos muy utilizados por nosotros los cardiólogos son los diuréticos, hidroclortiacida, furosemida, que bajan el magnesio. Tal vez sea bueno suplementarte. Y otra causa que es la más importante y que explica este 70 por ciento de pacientes en riesgo o con déficit de magnesio es que nuestra dieta occidental contiene poco magnesio porque los suelos son replantados, porque cada vez los alimentos tienen menos calidad, menos gustos y menos minerales porque las tierras han cambiado. Entonces, ojo si te alimentas de muchos ultraprocesados y comes pocos alimentos orgánicos o naturales. Mi recomendación siempre es alimentate muy, pero muy bien. Y si hace falta, suplementate. Dos o tres meses al año tal vez sea bueno suplementarte de todas maneras, pero si te alimentas bien, ni siquiera hace falta que lo suplementes. Y ese es justamente el bonus track que quiero contarte. Ahora que ya sabes los suplementos, es muy importante que acompañes esto o incluso que reemplacen los suplementos con estos alimentos. Verduras de hojas verdes, acelga, brócoli, espinacas crudas o levemente cocidas. Pásalas al vapor cinco minutos. No las cocines mucho. Lentejas y otros tipos de legumbres como arvejas, semillas de chía, semillas de calabaza, papa, yogur, arroz integral. Déjame que te dé un ejemplo. Un pequeño puñado de semillas de calabaza, pequeño, puede aportarte hasta el 30 por ciento del magnesio que necesitas en todo el día. Un vaso de yogur te puede aportar entre el 12 y el 15 por ciento. Una papa chiquitita de unos 100 gramos te puede aportar el 10 al 12 por ciento. Una banana el 10 al 15 por ciento. Media taza de arroz integral entre 10 al 15 por ciento. Fíjate qué fácil. Y si a esto le agregas, por ejemplo, verduras de hojas verdes, te va a sobrar magnesio. Es realmente fácil conseguir las mayores cantidades de magnesio y evitar el déficit. Recordá que la mejor forma de evitar el déficit, de evitar los suplementos y demás es consumiendo cantidades suficientes. Y eso provienen de los alimentos que son verdaderos remedios naturales. Y me faltó decirte. Hay un paciente más que está en mucho riesgo de tener magnesio. Uno de los peores es aquel paciente que tiene diarrea muy frecuentemente, por ejemplo, enfermedades intestinales, porque simplemente tiene materia fecal blanda una o dos veces a la semana. Estos pacientes que pierden mucho magnesio por la diarrea pueden tener déficit. Además de lo que ya dijimos, diabéticos que utilizan ciertos medicamentos, que toman alcohol y que comen mal. Ahí está la clave. Prevenir para evitar lamentar. El último consejo que voy a darte antes de terminar. Esto me importa mucho. Muchos pacientes duermen mal y utilizan melatonina, que es fantástica, pero el magnesio, sobre todo el glicinato y en segundo lugar el treno nato, tomado entre 60 a 90 minutos antes de acostarte. En conjunto con los cambios de hábitos de vida puede ayudarte a mejorar el insomnio, el insomnio, mejorarte el estrés y al mejorar el estrés el resto de tu calidad de vida mejorará. Sin duda es una recomendación que le hago a la mayoría de mis pacientes y por eso te la hago a vos también. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.